¡Ja, ja, ja! ¡Cosfora yo voy para pa 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 pa! ¡Hermelinda! 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 ¡Bájate ya, Mimo, del techo! ¡Mira cómo voy, mira cómo voy, mira cómo voy, volando alto! ¡Mira cómo voy, mira cómo voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Hermelinda! Siempre con la cabeza en las nubes Y sí mamá, es donde quiero estar Volando alto, muy alto, con la cabeza en las nubes Y mi sueño se cumplió Logré volar alto, muy alto y a muchos países A mi avión le puse el nombre de mi país Y lo pinté de amarillo para acordarme de mi tierra En los Estados Unidos obtuve mi licencia de piloto Y así llegué a ser la primera piloto ecuatoriana Detrás de mi sueño voy Recorriendo el mundo Llevo Ecuador a mi corazón Para, pa, para, pa, pa Y en el cielo puedo ver No existen las fronteras En mi avión amarillo Para, pa, para, pa, pa Para, pa, para, pa, pa Cuando perdí mi querido avión No quise volar más Pero no creas que dejé de tener aventuras, eh Tuve una hermosa familia Trabajé mucho, viajé Hasta encontrarme aquí, en el frío Canadá Y ahora, estamos listas para una nueva aventura ¿Vamos? Mira cómo voy, mira cómo voy Mira cómo voy, mira cómo voy Siempre adelante Mira cómo voy, mira cómo voy Mira cómo voy, mira cómo voy Mira cómo voy, mira cómo voy Siempre viajando Mira cómo voy, mira cómo soy Gracias por ver el video